El Arable 11 fue liberado el 12 de marzo de 2024 y ya tenemos a nuestra disposición la guía de actualización para actualizar nuestros proyectos del Arable 10 al Arable 11. Ahora bien, no es necesario actualizar al Arable 11 a no ser que tengamos alguna funcionalidad que nos interese mucho o a no ser que estemos en una versión anterior al Arable 10. Dependiendo de la versión del Arable en la que te encuentres, sí que será más interesante o no actualizar a la siguiente versión. Por ejemplo, si te encuentras en una versión 9, sí que sería interesante actualizar, en este caso, al Arable 10 porque seguirás teniendo soporte para bugs hasta el 6 de agosto de 2024 y para temas de seguridad hasta el 4 de febrero de 2025. Entonces, en ese caso sí que sería interesante, pero si te encuentras en el Arable 10, no sería necesario que actualizaras al Arable 11 porque ya tendrías cubierto hasta el 6 de agosto de 2024 para el tema de bugs y hasta el 4 de febrero de 2025 para temas de seguridad. Dicho esto, si de todas formas quieres actualizar al Arable 11, tienes dos opciones. Una, hacerlo manualmente, el cual te va a llevar varias horas de trabajo y seguramente algún dolor de cabeza importante, sobre todo si utilizas muchas dependencias y esas dependencias han sufrido cambios. Y otra opción que es la que yo recomiendo y la comunidad de Arable recomienda es utilizar directamente la Arable Shift. ¿Qué es la Arable Shift? La Arable Shift es una cosa muy sencilla. Simplemente tienes que identificarte con tu cuenta de GitHub, de Bitbucket, de GitLab, cualquier repositorio donde tengas tu proyecto, introducir los detalles de tu repositorio y automáticamente vas a recibir un pull request. Bien, un pull request para que tú puedas revisar, hacer las pruebas en tu entorno y si lo ves todo bien, aceptar ese pull request. Ese pull request, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a actualizar la versión de tu proyecto a la versión que tú le digas. Si nos vamos a la página donde están los shifts que tiene, en este caso, el Arable Shift, verás que tenemos uno que dice del Arable 10 al Arable 11. Sí, te cuesta 19 dólares, pero piensa el tiempo que vas a invertir en llevar a cabo esta actualización y este shift automáticamente va a hacer todo el trabajo por ti. Va a revisar todas las novedades que vienen del Arable 10 al Arable 11, va a aplicar los cambios en tu código, te va a crear un pull request que tú vas a poder revisar y en caso de que te parezca bien lo vas a poder aceptar, incluso, obviamente, hacer tus modificaciones y con eso vas a tener tu proyecto actualizado del Arable 10 al Arable 11. Lo mismo sucede si estás en versiones más tempranas. Por ejemplo, si te encuentras en el Arable 9, puedes hacer el shift del Arable 9 al Arable 10 y después del Arable 10 al Arable 11. Dicho esto, en esta entrada de la plataforma tienes dos formas. La primera es que hagas el proceso manualmente siguiendo todos los enlaces que hay aquí, que son los enlaces que vienen en la guía de actualización para actualizar del Arable 10 al Arable 11, o directamente que revises este vídeo, que es un vídeo que preparé hace tiempo, que utiliza el Arable Shift a través de un ejemplo real donde te muestro cómo funciona este proceso, que simplemente es identificarte con tu cuenta, darle acceso al repositorio, ver cómo se lleva a cabo el pull request y simplemente luego, si te parece bien, aceptar el pull request y ya tendrías tu proyecto actualizado a la siguiente versión. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo, te dejo el enlace a esta entrada del blog en la primera línea de la descripción del vídeo y nada, gracias por tu tiempo. Si te ha gustado, deja un comentario, házmelo saber y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.